Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TVUSAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Waterplay. Allí encontrarás el logotipo de TVUSAC y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación. Noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. Noticias, entrevistas, programas culturales y educativas. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a este programa especial Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de los sistemas de salud en el mundo y su costo económico. Esta pandemia ha dejado al descubierto la fragilidad de los diversos ámbitos de la salud que no han podido del todo atender esta emergencia sanitaria. El déficit mundial, por ejemplo, de vacunas amenaza la salud y el bienestar de todos. Esto lo ha advertido la Organización de las Naciones Unidas al señalar también el costo mundial de la desigualdad de acceso y el acaparamiento de las vacunas en más de 9 billones de dólares. Es lo que estima la Organización Mundial de la Salud. A pesar de que la salud está garantizada como un derecho universal, más de 100 millones de personas en el mundo viven debajo del umbral de pobreza por el sector salud. Es decir, personas que no tienen acceso de manera rápida, sencilla y oportuna a la atención médica. El Banco Mundial, en cuanto a crecimiento económico, informa que la pandemia significó una contracción mundial el año pasado del 4.3%, una repercusión que sin duda alguna pasará factura. La pandemia magnificó las brechas estructurales de la región de América Latina y el Caribe. Esto es lo que ha advertido la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. No todos los países en este continente han tenido los mismos recursos, la misma habilidad ni las mismas estrategias para hacer frente a esta pandemia. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto en torno al programa que abordaremos hoy. Tras traer secuelas múltiples desde antes de la pandemia, el mundo vivía una economía desigual y con la llegada de la COVID-19 se visibilizó más, sobre todo en países débiles. El virus SARS-CoV-2 hace su recorrido parejo, llegó a las naciones económicas altas detectando que sus activos y pasivos no reflejaban la realidad y en países medios fue igual, sin medir cautela, acechó a todos por igual. Y a un año de la pandemia al parecer comienza a pasos lentos un respiro, sin embargo, para lograrlo en forma total, deberán impulsarse políticas públicas sustentables, principalmente en el sector salud, una de las áreas que más empobrece a la población. La pandemia COVID-19 también evidenció que el adquirir un insumo, un tratamiento, equipo médico y hospitalario para la protección, los costos se multiplican más que en otros sectores. El confinamiento por la pandemia del virus SARS-CoV-2 afectó el empleo y la economía de las familias, evidenció las desigualdades sociales al interior de cada país y hoy es notorio. Un ejemplo, las inequidades en la distribución de la vacuna y los apoyos para contrarrestar al virus. La economía en salud ha sido la menos favorecida por los gobiernos. El porcentaje que se destina es menor, dejando a la deriva el derecho a la salud y el bienestar mundial. Asimismo, la COVID-19 ha dejado a las economías y empresas en graves apuros. Mientras varios gobiernos intentan mitigar los efectos, es más difícil en millones de personas que perdieron su trabajo o disminuye sus ingresos. Si ya se venía arrastrando una crisis en salud, en el desempleo también se agudizó. En este año y transcurrido aumentó la tasa de desempleo. Un reflejo son los países de Brasil, Italia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania y Japón, naciones que hoy tienen el mayor número de infecciones y muertes por coronavirus. Y las economías que más cayeron en 2020 fueron Venezuela, Perú, Panamá, Argentina, México y Ecuador, de acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En el presente y en el futuro hay enormes desafíos. La COVID-19 sigue su caminar dramático. Los casos de infección y muerte siguen al orden del día, afectando la economía mundial. Informo, Isaura López, Villalobos. Vamos ahora a conocer el informe diario de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Marcela López, corresponsal de la Agencia EFE, nos presenta el informe. Marcela, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia evoluciona de manera muy inestable en el mundo. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, en la última semana los casos se incrementaron en un 11% y los fallecimientos en un 7%. La situación más grave se registra en Asia, particularmente en la India, que duplica el número de nuevos casos a Estados Unidos. La segunda región más afectada es la del Mediterráneo Oriental. Allí los casos se multiplican en Irán, Pakistán y Jordania. La esperanza está puesta en las vacunas, que de momento no llegan a todos los países. Además, en el caso de Janssen, de la estadounidense Johnson & Johnson y de la británica AstraZeneca, las dudas respecto a la posible relación con la aparición de trombos han hecho que se paralice su administración. A pesar de ello, la Unión Europea mantiene su meta de vacunar al 70% de la población antes del fin del verano y centra su estrategia en la vacuna de Pfizer-BioNTech de ARN mensajero. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, anunció el acuerdo que adelantará la entrega de 50 millones de dosis en el segundo trimestre de este año. Por eso me complace anunciar que hemos llegado a un acuerdo de BioNTech-Pfizer para, una vez más, acelerar la entrega de vacunas. Se entregarán 50 millones de dosis adicionales de vacunas BioNTech-Pfizer en el segundo trimestre de este año, comenzando en abril. Inicialmente se preveía que esos 50 millones de dosis se entregarían en el cuarto trimestre de 2021. Ahora están disponibles en el segundo trimestre también. América, con 58 millones y medio de casos positivos, es la región más afectada, seguida por Europa con 48 millones. En cuanto a la tasa de fallecimientos, la más elevada también se registra en América, con 137 por cada 100.000 habitantes, mientras que en Europa son 108. En ambos casos, muy por encima del resto de zonas del planeta. Son cifras de la OMS que considera que una de las principales causas del aumento de infecciones es la aparición de al menos tres variantes del coronavirus con más capacidad de contagio. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus la Pandemia. Este virus, por cierto, que ha provocado una de las peores recesiones de las que se tenga a memoria en el mundo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recordó el sombrío panorama vivido el año pasado, donde más de tres millones de personas murieron por el coronavirus. Alrededor de 120 millones cayeron en la pobreza extrema y se perdieron alrededor de 255 millones de empleos, provocando la peor recesión de los últimos 90 años. Antonio Guterres recordó que debido a la evolución de la enfermedad, se adivina un futuro lejano a la crisis, por lo que es necesario prestar atención a las lecciones del presente para prevenir estas peligrosas tendencias, prevenir sucesivas oleadas de infecciones, evitar una larga recesión mundial y retomar el camino para cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. El titular de la ONU señaló que la recuperación de la pandemia y el impulso necesario para una respuesta global equitativa al momento que vivimos están poniendo a prueba el multilateralismo, una asignatura que hasta el momento Guterres considera fracasada. Como prueba de ello, se remitió a ejemplos como que solo 10 países de todo el mundo son responsables de alrededor del 75% de las vacunaciones mundiales, mientras que muchos países todavía no han empezado a vacunar a sus trabajadores sanitarios y a sus ciudadanos más vulnerables. Advirtió que el déficit mundial de vacunas amenaza la salud y el bienestar de todos. El virus es peligroso en todas partes si se propaga sin control en cualquier lugar. Algunas estimaciones sitúan el coste mundial de la desigualdad de acceso y el acaparamiento de vacunas en más de 9 billones de dólares, informó Rocío López Fonseca. Moderna, esta vacuna de origen estadounidense, afirma que este biológico no ha producido ningún tipo de trombo a los inmunizados. Con ella, la compañía ha analizado todos los datos disponibles hasta el 22 de marzo del 2021, tras administrarse más de 64 millones de dosis en el mundo. También ha estudiado los datos en diferentes países según la distribución, la proporción de dosis distribuidas, administradas, y ha obtenido información del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. En ningún caso se ha encontrado relación entre casos de trombos y la administración de esta vacuna. Desde este anuncio, las acciones de Moderna en Wall Street se han disparado un 8%. El comunicado de Moderna se ha producido poco después de que se paralizara la vacunación de Janssen, tras la detección de seis casos de trombos en mujeres menores de 60 años, uno de ellos mortal. Poco después, Europa retrasaba la entrega de dosis de esta vacuna. En España estaba prevista la llegada de 300 mil dosis para inmunizar a personas de entre 70 y 79 años. Según ha explicado el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, esperará a la decisión de la FDA para ver qué ocurrirá con el proceso de vacunación. Los casos de trombos también están siendo investigados por la Agencia Europea del Medicamento. Desde que el pasado miércoles la Agencia Europea del Medicamento confirmara un posible vínculo entre AstraZeneca y casos inusuales de trombosis, la incertidumbre con esta vacuna continúa. Irlanda, al igual que Dinamarca, Noruega e Islandia, también ha suspendido temporalmente la inmunización con la vacuna anglo-sueca, mientras estudia a qué grupos inmunizar. La fragmentación del sistema de salud en México reprodujo las desigualdades durante la pandemia. En promedio, 20% de los pacientes con COVID-19 hospitalizados en el sector privado, por lo general ciudadanos con mayores recursos, han muerto. Una proporción considerablemente menor que en los sistemas de salud pública, con menos personal y menos recursos. Investigadores de la Universidad de California en San Francisco realizaron un estudio de caso en México sobre el manejo de la pandemia. En su informe destacan que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha mantenido la tasa de letalidad hospitalaria más alta durante la pandemia, alrededor del 50% o más, frente al 38% del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el 37% de la Secretaría de Salud. En contraste, el porcentaje de pacientes hospitalizados que mueren en Estados Unidos es del 2.4% para el grupo de 18 a 49 años, del 10% para aquellos de 50 a 64 años y del 26.6% para los de 65 años y más. Los académicos estimaron que si México hubiera tenido un desempeño promedio en la pandemia, se habrían evitado alrededor de 190 mil muertes por todas las causas el año pasado. Muchos pacientes retrasaron o evitaron buscar atención médica por temor a contraer el virus en establecimientos médicos sobrecargados por pacientes con COVID-19, pero la transmisión viral incontrolada llevó al sistema de salud crónicamente sobrecargado a redirigir sus ya escasos recursos a la atención de pacientes enfermos con COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. En un avance a la reapertura gradual, Dinamarca comenzó a utilizar el coronapase o pasaporte COVID que permitirá conocer si el portador está vacunado ya o si ya contrajo COVID o que dio negativo en las últimas 72 horas. Esta es la historia. Dinamarca empezó a usar el pasaporte COVID o coronapase. Está disponible a través de una aplicación de telefonía celular o en formato papel y prueba que el portador está vacunado, que ya contrajo el coronavirus o que dio negativo en las últimas 72 horas. Me hice el test el sábado, así que es válido hasta esta tarde. Suelo hacérmelo cada semana o varias veces en la semana, así que no es un problema para mí. Por ahora el pase permite entrar en peluquerías, salones de belleza o escuelas para aprender a conducir. Un alivio para salones como este, que estuvo casi cuatro meses cerrado. Hemos esperado esta apertura durante tanto tiempo que aceptamos lo que sea para que nos permitan abrir. Si es lo que hay que hacer, lo hacemos. Y confiamos en que pronto se terminen todas estas medidas, como las mascarillas y esas cosas. El coronapase danés será obligatorio para acceder a las terrazas de cafés, cuya reapertura está prevista el 21 de abril, y luego en restaurantes, museos, teatros y cines a partir del 6 de mayo. El país prevé una reapertura casi general para el 21 de mayo, fecha en la que espera haber terminado la vacunación de los mayores de 50 años. Quienes no exijan el pase estarán sujetos a multas, lo que ha despertado críticas. Pero según las autoridades, el sistema es provisorio hasta que toda la población danesa haya tenido acceso a la vacuna. Alrededor del 7% de los 5.800.000 habitantes de Dinamarca han sido totalmente vacunados y el 13% ya recibió una primera dosis. Bueno, interesante sin duda lo que está ocurriendo en esos países de Europa, donde cada vez es más frecuente solicitar algún tipo de comprobante antes de permitirles el ingreso a algún establecimiento. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Hace un momento le presentábamos una información en torno a las vacunas que están en pausa en algunos países mientras terminan los estudios sobre un posible efecto adverso. Nos referimos a AstraZeneca, a la vacuna también de Johnson & Johnson, y sin embargo, algunos organismos internacionales recomiendan no detener el uso de estos biológicos. La Organización Panamericana de la Salud recomienda seguir usando las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson contra el COVID-19. Ambas vacunas están bajo revisión por su posible vinculación con casos excepcionales de coágulos sanguíneos y baja en plaquetas. Casi 200 millones de personas en todo el mundo han recibido la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca y los informes de efectos adversos son muy raros, dijo en rueda de prensa la directora del Organismo Internacional, Carissa Etienne. En cuanto a la de Johnson & Johnson, el subdirector Jarbas Barbosa explicó que la pausa en Estados Unidos forma parte del proceso habitual y que demuestra que el sistema de vigilancia funciona. Sin embargo, dijo, no creemos que la vacunación deba suspenderse. La recomendación es seguir usándolas y seguir fortaleciendo el sistema de vigilancia y asegurarse de que estos eventos reciban una evaluación científica por los expertos científicos para que emitan una recomendación final. La iniciativa COVAX no ha comenzado a distribuir la vacuna de Johnson & Johnson todavía y esperan poder hacerlo en junio o julio. La OPS también detalló que el freno a las exportaciones desde India y los problemas de la fábrica de Corea del Sur han hecho que las entregas de vacunas de AstraZeneca a COVAX se ralenticen. Aunque Italia y España van a comenzar a fabricarlas, no esperan que los repartos a los países se normalicen hasta junio. La organización ha confirmado que tanto Haití, que recibiría vacunas gratuitamente, como Venezuela, que sigue intentando hacer el pago inicial para unirse a COVAX, han rechazado recibir las dosis de AstraZeneca. La OPS está trabajando con ambos gobiernos para que puedan reconsiderar esta decisión basándose en información científica que justifica su uso, informó Elizabeth Ortiz. México poco a poco comienza a desvelar algunas de sus investigaciones en torno a COVID-19 y una de ellas sin duda buena noticia. Se trata del desarrollo de una nano vacuna contra COVID-19, que se aplica de forma nasal. Un equipo de científicos mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, desarrolla una nano vacuna contra la COVID-19 de aplicación nasal con tecnología única en el mundo. El líder del proyecto, Luis Alfonso Baca Domínguez, explica que la nano vacuna no tiene ningún componente que pudiera afectar al organismo y no posee ácidos nucleicos, es decir, material genético del virus real, SARS-CoV-2. Estas pequeñas partículas, si nosotros agregamos antígenos del coronavirus y la decoramos con antígenos del coronavirus a esta partícula, cuando el sistema inmune la vea va a pensar que es un coronavirus. La ventaja de esto es que no puede infectar porque no es un virus real, es un virus sintético. Las nanopartículas, detalló el investigador, lo que hacen es formar un cristal de proteína y los cristales son estructuras muy rígidas, muy resistentes a las temperaturas o al daño por enzimas que es lo que destruye a las vacunas. Otra de las ventajas del biológico es que se ha ensayado como una inmunización nasal, por lo que no se tiene que gastar en suministros médicos y su aplicación es menos agresiva con el organismo. Además, el doctor aseguró que la sustancia es segura debido a que no se ha registrado ningún tipo de reacción secundaria, pues la vacuna que continúa su desarrollo en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM no contiene ningún adyuvante y no produce inflamación. En lo que se refiere al costo, la sustancia es un 70% más económica en comparación con las que ya se encuentran en el mercado. Asimismo, el experto dijo que la producción de una vacuna tiene varios pasos desde que empieza a nivel experimental hasta que se distribuye en farmacias. En el proceso, se debe obtener un registro sanitario y demostrar que la vacuna es eficiente y no causa ningún daño. Sin embargo, para lograr que el inmunizante salga a la venta, los investigadores de la UNAM buscan recursos para obtener los registros sanitarios de forma rápida. Una vez que se obtenga la inversión, agregó el experto en ciencias biomédicas, viene la fase de escalamiento en la que se puede producir la vacuna a gran escala y que esté disponible para la población. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Qué interesante esta investigación. Por cierto, le daremos seguimiento, por supuesto. América Latina y el Caribe, las más afectadas con esta pandemia. América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más afectada por la pandemia. Representa el 8.4% de la población mundial y, sin embargo, concentra 30% de las muertes por COVID-19. La pandemia magnificó las brechas estructurales de la región en materia de desigualdad, espacio fiscal limitado, baja productividad, informalidad y fragmentación de los sistemas de protección social y salud, señaló Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La recuperación sostenible con igualdad requiere de un acceso equitativo a las vacunas, mayor liquidez y reformas en la arquitectura financiera internacional que aseguren la inclusión de todos los países en vías de desarrollo independientemente de su ingreso, subrayó Bárcena. La política de gasto público a través de transferencias impulsada por los países fue el principal instrumento para mitigar los impactos sociales y económicos de la pandemia. Citó como ejemplo el caso de América del Sur, donde el gasto total creció de 24.1% a 27.8%. Si no se hubieran tomado medidas, el impacto social de la pandemia habría sido peor, advirtió. La CEPAL enlistó seis propuestas para conectar la emergencia con la recuperación. La primera de ellas es el acceso a la vacuna, universalizar la inmunización y liberar las patentes. Extender ingresos de emergencia por 12 meses a población vulnerable equivalentes a una línea de pobreza y garantías a pequeñas y microempresas. Además de una canasta básica a 40 millones de hogares, reforma más amplia en la arquitectura financiera internacional, incluyente de todos independientemente de su ingreso per cápita. Además, reorientar la inversión y financiamiento a acción climática que genere empleo y crecimiento. Y por último, pactos políticos, sociales y fiscales y nuevas coaliciones para lograr bienestar y protección social universal, informó Elizabeth Ortiz. Le recordamos que el tema que hoy estamos abordando tiene que ver con la crisis económica que desencadenó esta pandemia de COVID-19. No solamente nos referimos a la economía en general de los países, sino también en la crisis que ha desatado en el sector salud debido a la insuficiencia para atender esta pandemia. Los gastos, por cierto, en salud están empobreciendo aún más a la salud mundial. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos asegura que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud. Por su parte, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud afirma que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Sin embargo, alrededor de 100 millones de personas de todo el mundo son empujadas cada año a vivir por debajo del umbral de pobreza como consecuencia de los gastos sanitarios, según datos anteriores a la pandemia de COVID-19. Además, los grupos vulnerables y marginados de las sociedades suelen tener que soportar una proporción excesiva de los problemas sanitarios cuando todas las personas deben poder ejercer el derecho a la salud sin discriminación por motivos de raza, edad, pertenencia a grupo étnico u otra condición. La no discriminación y la igualdad exigen que los estados adopten medidas para reformular toda la legislación, práctica o política discriminatoria. La cobertura sanitaria universal implica que todas las personas y comunidades reciban los servicios de salud que necesitan sin tener que endeudarse o perder sus patrimonios para pagarlos. Proteger a las personas de las consecuencias financieras que puede tener el pago de los servicios de salud reduce el riesgo de que se empobrezcan a consecuencia de una enfermedad inesperada. Informó Rocío López Fonseca. Arroba Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Nos encantaría recibir sus comentarios, sus opiniones, preguntas e inquietudes que con gusto se las plantearemos a nuestros especialistas. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Se lo contábamos ya al inicio de este espacio. Dinamarca decidió hacer un suspender el suministro de la vacuna de AstraZeneca entre su población, sin embargo, ha dicho que está dispuesta a donar estos lotes de vacunas para países que así lo requieran, particularmente para aquellos que tienen escasos recursos. El director de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Klug, mostró su aprecio por esa postura y se mostró comprensivo con la decisión de las autoridades sanitarias danesas. Dinamarca, que ayer suspendió de forma definitiva la vacunación contra COVID-19 con AstraZeneca, estudia esta posibilidad de compartir las dosis no utilizadas de ese producto con países pobres, aseguró este jueves el director de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Klug. Ayer mantuve una conversación con el jefe de la Dirección General de Sanidad danesa acerca de que el ministro de Asuntos Exteriores está examinando opciones para compartir la vacuna de AstraZeneca con otros países, que es la recomendación que habíamos dado, afirmó en conferencia de prensa virtual el funcionario, quien mostró su aprecio por esa postura y se mostró comprensivo con la decisión de las autoridades sanitarias danesas de suspender la vacuna. Si bien reiteró que es segura y efectiva contra COVID-19 y que el riesgo de sufrir trombos es mucho mayor si uno contrae el virus. Dinamarca es el primer país en suspender de forma temporal la vacuna de AstraZeneca. Hace un mes justificó, bueno, la suspensión inició desde hace un mes. Ayer justificó su decisión de considerar que hay una conexión probable entre esta y los casos anómalos de trombosis y que hay suficientes vacunas en el mercado. La situación epidémica en este país, dicen, también está controlada. Funcionarios daneses aseguraron que no obstante de que se trata de una vacuna segura y que si la situación en Dinamarca fuera ahora, como al principio de la segunda ola en diciembre, no dudarían en mantener su uso, además de no descartar que se puede usar en el futuro. El gobierno danés no se ha pronunciado oficialmente sobre que hará con las 200 mil dosis de AstraZeneca que tiene almacenadas. Varios partidos políticos daneses han sugerido que se repartan las dosis entre los daneses que estén dispuestos a recibirla a pesar de la suspensión decretada por las autoridades sanitarias. Vaya, vaya situación la que hoy, más bien, vaya decisión que ha tomado este país en torno a estas vacunas que no suministrarán a su población. Vamos a Guatemala. Nuestro compañero Javier Corleto, jefe de TVUSAC en Guatemala, nos presenta el siguiente informe. Javier, te escuchamos. Adelante con el reporte. Saludos amigos de Iberoamérica. El reporte de coronavirus en Guatemala del 7 al 14 de abril del 2021 es el siguiente. 203 mil 309 casos acumulados, 186 mil 127 recuperados, 10 mil 162 casos activos y 7 mil 57 fallecidos. El COVID-19 mata más guatemaltecos que la violencia criminal. Un año atrás, el país estaba confinado debido a la pandemia del COVID-19 y eso llevó a una disminución de muertes por violencia delincuencial. Ahora la población está de nuevo en las calles y los decesos por arma de fuego y arma blanca también. Pese a ello, en las últimas semanas han fallecido más guatemaltecos a consecuencia del virus. En marzo hubo 236 muertos por arma de fuego y arma blanca, según el registro de necropsias del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, mientras que en el mismo periodo fallecieron 302 personas por complicaciones por el coronavirus. Un escenario similar se ha presentado en abril. En la primera semana, los decesos producto de la violencia homicida suman 59, mientras que le atribuyen al COVID-19 la muerte de 86 guatemaltecos. Lejos de la percepción de la población de que el COVID-19 ya no es peligroso, el virus superó la barrera de los 200 mil contagios y tres días después la de los 7 mil fallecidos, lo que coloca a Guatemala como el primer país de Centroamérica en rebasar dicha cifra. Las autoridades de salud han reiterado que Guatemala afronta una tercera ola de la pandemia y se comienza a dar un repunte de casos que podría ser mayor a lo ocurrido durante la primera ola entre junio y julio del 2020, cuando se confirmaron 44 mil 919 casos y hubo 2 mil 707 muertos. Mayor peligro. Lo complejo ahora es que se identifica una nueva cepa del virus, que originalmente fue detectada en California y el que resulta ser un 20% más infecciosa. Ha dicho la ministra de salud, Amelia Flores, quien mencionó que la posibilidad está subiendo a nivel global en más del 17%, sin embargo, hay lugares donde es más alto. Como ejemplo, señaló que en el Hospital Temporal del Parque de la Industria en la ciudad de Guatemala, seis de cada diez pruebas de COVID-19 que se han hecho resultan positivas y estos casos llegan con un cuadro muy avanzado de la enfermedad. Flores mencionó que aún no se desarrollan los contagios que se dieron durante el período de la de la pasada Semana Santa, cuando las playas y centros de recreación estuvieron abarrotados y no se siguió con las medidas de bioseguridad. Por ese contexto es probable que el aumento de casos positivos se refleje a finales de esta semana. La ministra refirió a que las personas están buscando atención médica tardía, llegan a los centros asistenciales cuando requieren tratamiento en el área de intensivo y necesitan ventilación. En ese punto tratarlo se complica y el riesgo de fallecer es mayor. Recordemos las medidas de bioseguridad para protegernos del coronavirus COVID-19. Para Canal 44 desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, Javier Corleto. Cuidémonos y protejamos a los que nos rodean. Muchas gracias Javier Corleto, te mandamos un abrazo y por supuesto un saludo a nuestros hermanos guatemaltecos que nos siguen a través de la televisión pública. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal Belén? Buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, hoy una de las noticias que sin duda alguna ha llamado mucho la atención es la decisión del gobierno de Dinamarca o de Dinamarca de suspender definitivamente o al menos por el momento la vacuna de AstraZeneca, doctor. Sin embargo, dicen pues que todas estas dosis las van a enviar a los países que la soliciten, particularmente si son países de escasos recursos. ¿Debería de seguir existiendo esta preocupación, doctor, en torno a la vacuna de AstraZeneca, de Johnson & Johnson? Porque de repente este tipo de noticias como que generan de nueva cuenta otra vez incertidumbre. Mucha incertidumbre me parece radical a medida que adopta el gobierno danés porque si bien ya los estudios demuestran que sí existe asociación entre este evento se llama trombocitopenia trombótica con respecto a la vacuna de AstraZeneca y ahora se ha reportado también con respecto a la vacuna de Johnson & Johnson. Insistimos en que se trata de muy pocos eventos con relación a la cantidad de personas vacunadas con estos biológicos, pero además esta patología trombocitopenia trombótica de origen inmune no es exclusiva de estas vacunas y tampoco se presenta solo con vacunas. Existe esta patología desde hace muchos años perfectamente descrita con motivo de la respuesta inmune a enfermedades infecciosas, por ejemplo, o a lo que conocemos como patologías autoinmunes. En esta patología en particular Belén se presenta algo muy parecido a lo que en ocasiones vemos en la práctica clínica de una respuesta inmune en contra de un fármaco que utilizamos comúnmente que es la heparina. Es dicho de una forma sencilla, el organismo responde formando anticuerpos en contra de la heparina que genera que se agreguen plaquetas, las células responsables de la coagulación y al generarse esta congregación de plaquetas, estas disminuyen en sus cantidades en sangre porque se han congregado para la formación de trombos. Es la forma creo más sencilla de explicar todo este fenómeno. Entonces, la hipótesis es que la vacuna al generar esta respuesta inmune genera estos anticuerpos parecidos a los que se forman contra la heparina y por eso se generan estos fenómenos inmunotrombóticos. Ahora, cualquiera nos haríamos la pregunta, porque lo hemos comentado en múltiples momentos en esta mesa, Belén, de que en COVID-19 uno de los eventos patológicos es la formación de estos coágulos. Sí, pero la proporción de formación de coágulos en pacientes con COVID-19 grave o crítico es, te diría, no menos de mil veces mayor que la proporción de estos eventos adversos generados aparentemente por las vacunas, en este caso de Astra y de Johnson & Johnson. De tal suerte que si ponemos en la balanza el beneficio del uso de las vacunas contra estos riesgos, pues es mucho, mucho mayor el beneficio. Por supuesto que en medicina y sobre todo cuando está en desarrollo un fármaco, un biológico, una vacuna, se debe ser muy estricto en esa vigilancia, tanto farmacológica como clínica. Lo hemos platicado también. Es lo que conocemos como la fase 4 de los estudios clínicos. ¿Lo recuerdas? La fase 3 era todo lo que se estudió para poderlo implementar y para solicitar a las agencias regulatorias su autorización. La fase 4 es ya estando en uso masivo la vigilancia que se debe seguir con respecto a un fármaco o en este caso una vacuna. Entonces, ¿qué importante es que se estén detectando estos casos que se estudien para identificar de igual manera si existe una relación directa de causalidad de la vacuna con respecto a esta patología? Pero también qué importante será definir si hay pacientes que específicamente tienen mayor riesgo para desarrollar estos eventos adversos y entonces poder ir a una conclusión en donde se diga, a ver, pacientes con estas características, no utilizar este biológico. En el resto de la población se pueden utilizar con seguridad. Eso finalmente ha ocurrido a lo largo de la historia. Las contraindicaciones de cierto medicamento, en este caso de cierta vacuna, para ciertos grupos de la población con algún riesgo de este tipo de eventos. Yo creo que es lo que viene enseguida, porque yo no tengo la menor duda de que la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Johnson & Johnson se van a reanudar en muchos lugares, sobre todo ante la necesidad de brindar una mayor cobertura y más rápida cobertura de vacuna contra COVID-19, Belén. La vacuna de Johnson & Johnson generó seis casos en ocho millones de personas vacunadas. Todos ellos son en personas mayores de edad. La mayor parte son en personas mayores de edad, que posiblemente tenían mayor riesgo de desarrollar un evento de esta naturaleza. Entonces, vamos a esperar los estudios que realiza Johnson & Johnson para poder identificar si hubo causalidad y entonces qué define la FDA en este caso para reanudar la vacunación con Johnson & Johnson, que yo espero que sea pronto. Casi estoy seguro que en unas semanas se está reanudando. Muy bien, doctor. Vamos a regresar con más de este tema. Inquietudes, por supuesto, de parte de nuestra audiencia. La pausa, volvemos con más. La pandemia de COVID-19 refleja aún más la desigualdad y la pobreza. De acuerdo con el Banco Mundial, en cuanto a crecimiento económico, la pandemia significó una contracción generalizada el año pasado de un 4.3%. Esta disminución fue ligeramente menos grave de lo que en un principio se había proyectado, debido principalmente a que la contracción de las economías avanzadas fue menos pronunciada de lo previsto y a que la recuperación en China fue más rápida de lo anticipado. Destaca las caídas de importantes economías, tales como la de Estados Unidos, que fue de menos 3.6%, la zona euro de menos 7.4% y Japón. Mientras que China fue uno de los pocos países que experimentó una cifra positiva en medio de la pandemia. En el caso de América Latina y el Caribe, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el comercio exterior tuvo en 2020 su peor desempeño desde la crisis financiera mundial de 2008-2009. De acuerdo con este último organismo internacional, el PIB de América Latina y el Caribe disminuyó un 7.7% en 2020, la mayor contracción desde que se iniciaron los registros. El PIB retrocedió prácticamente en todos los países y a nivel de agregados se observó una contracción promedio para América del Sur de 7.3%, para Centroamérica y México de 8.5% y para el Caribe de 7.9%. Lo anterior ha llevado a graves consecuencias económicas y sociales en la región, reflejadas en el aumento de la desigualdad y de las cifras de pobreza a un 37.3% de la población y entre estas personas, el aumento de la pobreza extrema a un 15.5% de la población. A lo anterior, se agrega el cierre temporal de miles de colegios, afectando en diferentes grados a 160 millones de estudiantes, según estimaciones de la UNESCO, informó Rocío López Fonseca. Muchas gracias, Rocío, por esta información. Estamos de regreso en esta charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, nos han llegado varias preguntas, inquietudes de la población en torno a esta información que se ha suscitado en torno a la vacuna de AstraZeneca y de Johnson & Johnson. Ya usted nos explicaba por qué pueden generar este tipo de reacciones y también nos decía que no solamente las vacunas generan este tipo de reacciones, hay medicamentos como la que ya nos comentaba, la heparina, y tenemos entendido que los anticonceptivos también, doctor, tienen esta advertencia. Sí, efectivamente. De hecho, las mujeres usuarias de anticonceptivos orales con estrógenos tienen mayor riesgo de trombosis venosas profundas y de tromboembolismo pulmonar, sobre todo a partir de los 40 años de edad. Y esto hay que tenerlo en consideración porque, fíjate, revelen que en uno de sus primeros comunicados, antes de que apareciera la publicación formal en la revista New England Journal of Medicine, AstraZeneca hace un comunicado internacional avalado por la Agencia Regulatoria de Gran Bretaña, en donde dice, estos eventos no son de una proporción mayor a la que hubiera ocurrido en la población general sin la vacuna, sin que tuviera esto que ver con la vacuna. Entonces, creo que eso es importante dejarlo muy claro. Y también es importante dejarlo claro, Belén, porque tú me hacías una reflexión fuera del aire hace un momento. ¿Qué con las personas que ya recibieron una dosis de AstraZeneca y están próximas para recibir la segunda dosis, que es el esquema completo? Mi respuesta, y esto dicho por la propia Agencia Regulatoria de Gran Bretaña y también por AstraZeneca, que ahí cualquiera podría decir, bueno, AstraZeneca no debería decir contundentemente porque no puede ser juez y parte en ese sentido, pero las personas que han recibido la primera dosis, que han tenido una buena respuesta, que no han tenido eventos adversos con respecto a la primera dosis, deben recibir su segunda dosis, deben tener el esquema completo de vacunación. Fíjate, Belén, también lo que comentabas hace un momento. Y se pueden vacunar en todo caso, si recibieron la primera dosis, con otra marca, para completar ese esquema. La Universidad de Oxford ayer publica, ayer, algo muy importante. Ellos están llevando a cabo un estudio en el que ya han reclutado, si mal no recuerdo, a 1,060 personas y planean reclutar a un número similar de personas que, habiendo recibido un biológico en la primera dosis, luego recibieron la segunda dosis con otro. Es decir, hicieron esa combinación. Por diversas razones, las ha habido en todo el mundo. Entonces, lo que ellos están estudiando es si la respuesta inmune y la protección contra COVID-19 está resultando igual de óptima cuando se hacen este tipo de cruces o de combinaciones. Hay personas que, por ejemplo, recibieron una primera dosis de Pfizer y por motivo de necesidad de viajar, por ejemplo, llegada la fecha de la segunda dosis, tuvieron disponible una vacuna de Moderna o tuvieron disponible la vacuna de Johnson & Johnson. Bueno, se está analizando qué ocurrió con la respuesta inmune. ¿Fue óptima? ¿Fue igual de óptima que habiendo recibido los dos biológicos en las dos dosis, el mismo biológico, perdón? Esa respuesta seguramente la tendremos en breve. Yo estimo que en un mes, posiblemente, con la medición de anticuerpos y de células de la respuesta inmune, un tipo de células que se conocen como linfocitos T helper o T de ayuda de tipo 1 y una de las sustancias producidas por estos linfocitos cuando se activan, que es el gamma interferón. Al medir esto y encontrar que hay buenos niveles, la conclusión va a ser que la combinación de los dos biológicos fue adecuada, fue óptima. Ojalá y esos sean los resultados, Belén, porque eso va a permitir flexibilidad incluso a los gobiernos de los países para, teniendo un lote de cierta vacuna, poder completar un esquema de vacunación. Yo espero que los resultados sean de esa manera, que sean de respuesta inmune óptima con la combinación de biológicos. Claro, y habrá que ver, doctor, si se hace alguna recomendación específica, por ejemplo, que las vacunas que se crucen o se compartan sean de la misma plataforma. Compatibles en plataforma, tienes toda la razón. Que a lo mejor sean las de RNA mensajero o las de adenovirus no replicante, como es el caso de Astra y de Johnson, como es el caso de Sputnik y como es el caso de CanSino. Esas cuatro vacunas comparten la misma plataforma, la de un adenovirus como vector, pero es un adenovirus que no causa patología, no replicante. Pues veremos, doctor, cuál es la recomendación. En una de esas resulta que se pueden combinar de manera indistinta y funciona. Vamos a ver qué dicen las autoridades que están investigando esto, doctor. Y la pregunta venía al caso precisamente porque nuestra audiencia nos ha preguntado insistentemente sobre esta situación. Si recibieron la vacuna de AstraZeneca y ya se está suspendiendo en otros países o llega a suspenderse en México, ¿qué va a pasar con la segunda dosis? O si es recomendable suministrar una segunda dosis de Astra, la respuesta es sí. Sí, si les fue bien con la primera dosis, no tienen contraindicación para recibir la segunda. Doctor, una pregunta también que nos llega, pero tenemos muy poquito tiempo para responderla. Si una persona fue vacunada con AstraZeneca o Johnson & Johnson, porque sabemos también que hay muchas personas que han viajado a Estados Unidos a recibir esta vacuna, ¿cuánto tiempo, en qué tiempo se debería presentar una reacción? Y si se supera ese tiempo, ¿ya se libró la reacción? Sí, Belén, está perfectamente descrito. Es en los 15 días siguientes a la vacuna. No es una respuesta tardía, vamos. Y esto es importante porque las personas deben estar alertas a cualquier alteración, por ejemplo, neurológica. Las personas deben estar alertas a cualquier alteración en cuanto a las características de sus extremidades inferiores, sus piernas. Un incremento de volumen en una de ellas, dolor, enrojecimiento, sensación de lo que llamamos claudicación, es decir, debilidad de la pierna. Todos esos datos clínicos, dolor de cabeza con mareos, con fiebre y con trastornos importantes de la memoria después de haber recibido la vacuna, todos esos deben alertar. Y entonces se debe acudir a recibir atención médica porque con algunos exámenes podemos determinar si esa persona está teniendo trombocitopenia trombótica. Doctor, mañana ampliamos esta información porque sin duda alguna es muy importante. Sí, me parece bien, Belén. Gracias, doctor, por habernos acompañado como siempre. Con todo gusto, Belén. Muchas gracias. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.